Música Presenta el Espacio Forrajero Mixers Mainero, máxima eficiencia, los 365 días del año La línea más completa del mercado Alimentación de calidad con la más alta performance para productores de carne y leche Y ahora, el nuevo Mixer Vertical 2518 de 14 metros cúbicos Y el nuevo Mixer Horizontal 2961 de 16 metros cúbicos Hable hoy con su concesionario Mainero Blade, repuestos para picadoras de forrajes Importador exclusivo en Argentina Cabezales Tomay Blade, en todo lo que hacemos, crecemos juntos Usted ya conoce el alto valor nutricional de las alfalfas WL Ahora comercializa en forma exclusiva WL Hard Extra La primera alfalfa del mercado argentino Mejorada con biotecnología Menos lignina Mayor digestibilidad Máximo control de malezas Buenos días Estamos en una etapa del año En donde tenemos que hacer mucho hincapié en lo que es proceso Hasta ahora vinimos confeccionando forrajes Y este empieza a ser un punto de inflexión Donde vamos a empezar a utilizar ese tipo de forrajes Y todos nosotros muchas veces nos embarcamos en comentarios o conceptos como la ganadería de precisión Etcétera, etcétera Que para mí particularmente tiene un intrínseco Un concepto de calidad en el proceso Y de cómo lo estamos llevando adelante Entonces, ahora es el momento de preparar raciones Y ya no tenemos más pérdidas físicas Sino que podemos empezar a tener muy pequeñas pérdidas económicas Por cuestiones de falta de eficiencia Entonces, consideramos fundamental cuantificar y calificar lo que estamos cuantificando Cuántos forrajes tenemos Pero también tener en cuenta Qué porcentaje representa eso De lo bueno que tenemos Cuánto lo más o menos Y cuánto lo malo Entonces, cuando hablamos de cuantificar Tenemos que saber a ciencia cierta Cuánto de bueno tenemos Por ejemplo, heno Venimos de una campaña en algunas zonas muy llovedoras Cuánto tenemos de heno bueno Y cuál fue el porcentaje que estuvimos analizando Qué porcentaje de pérdidas estimamos de todo el heno producido Llegamos a un 15% de pérdida Cuidado con eso Porque si tenemos peso de rollo No va a ser realmente La cantidad Vamos a estar teniendo un 15% menos de heno Si ese forraje aún en volumen Está realmente bueno Voy al caso del exceso de humedad Qué problema vamos a tener con micotoxinas Con invasión de hongo de género penicillium Si tenemos silaje Qué representa la capa de pérdida Y cuidado Cuánto representa la capa de transición Que tenemos por debajo de la capa de pérdida Y el tema es tener claramente Si tenemos analizado esa capa de transición Porque verdaderamente la vamos a comer Y vamos a salir a ajustar raciones Con el agregado de subproductos Y eso nos va a generar Una mayor inversión económica Entonces, a partir de ahí Vamos a trabajar con fibra Si estamos trabajando con leche Con heno se nos va a bajar la materia seca Y con carne tenemos que ver Si esa fibra va a estar partida o no Para tener a ciencia cierta La capacidad de rumio Que me va a estar ofreciendo la fibra Entonces, cuantificar Y calificarla cuantificado Es el objetivo de esta primera etapa Y en próximas entregas Vamos a seguir hablando De este tipo de proceso De la utilización de mixers, etc En la Argentina Protegemos 200 toneladas de forraje Cada 7 minutos Bemix El inoculante para psilo más usado Bemix Un producto Nexus Agro Malla Agrícola Tecnología al servicio de la agricultura Un producto premium Diseñado especialmente para la enificación Distribuidor exclusivo Para Latinoamérica Atados en red Atados en red